Sí, mamá. ¿Dónde estás, hija? ¿Qué pasó con la ceremonia? Nada, mamá. Todo bien. No seas tan paranoica. Solo estoy un poco nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó la boda? Creo que se están casando ahora mismo. Si quieres, puedo bajar y te cuento las noticias. ¿Por qué no estuviste ahí? Bien, no importa. Tráelos aquí tan pronto como se acabe. Escucha a tu padre que de sus gafas no las olvides. Está bien. Está bien. Meral está preparándolo todo. Perfecto. Ven pronto. Ok. Estaré esperando. Nos vemos. Sí, bye, bye. Qué extraña una boda si la familia desearía haber esperado a mi hermano. Conoces a tu padre, Gulzun. La muchacha no puede quedarse sin matrimonio. Además, teme que Mehmet cambie de idea. ¿Ya se terminó? Sí. ¿Por qué no estuviste en la boda? Estuvo hermosa. Vamos, tía. Mehmet, apúrate. Nuestros padres nos esperan. Saludos a todos. Yo iré después de ir a casa. Sí, por supuesto. Hasta pronto, chicos. Nos vemos. Adiós. Querida, yo también me voy. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? Tengo una reunión. Trataré de no llegar tarde. Que tengas un buen día. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Y qué me dice, señora Zafilla? ¿Quiere que nos tomemos una rica taza de café? ¡Claro que sí! Entonces vamos. Gracias por haber venido. Sí, por supuesto. Gracias. Confío en que todo saldrá bien. Eso espero. Gracias, cariño. Por nada. Ah. ¿Cómo estás, mamá? Hola. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Supe que todo anduvo bien. Felicidades, queridos. Que sean felices toda la vida. Gracias. No te molestes. Vamos. Nos están esperando. Mamá, ¿cómo está papá? Gracias a Dios está bien. Mehmed, no te sientas mal. Hijo, tu abuelo está muy estresado por lo de la boda. Ten cuidado de no decirle nada malo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Tu abuelo vigilará cada movimiento de ustedes. Trata a gumus adecuadamente, ¿está bien? Cambia esa cara, precioso. Vamos. Ahora tendrás que comer comida sin sal. Vivirás lo que tu padre está viviendo. Tienes que tener cuidado con todo. Ahora ya no puedes emocionarte demasiado. Papá, ¿qué cosas dices, por favor? Nada más. Mira quién te traje. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo está el papá más lindo del mundo? Uy. ¿Cómo te sientes hoy? Como un león. No digas más de la cuenta. Papá, permíteme darte un beso. Comienza por tu abuelo, señor esposo. Dame tu mano, abuelo. Les deseo felicidad, querido. Gracias. Qué alegría poder ver todo esto. Les deseo toda la felicidad del mundo. Espero que seas muy feliz. Ven aquí, mi hermosa gumus. Ven. Que seas muy feliz. Gracias. Espero que se mejore. Gracias, querida. Quiero tener nietos lo antes posible, ¿está bien? Que así sea. Estoy tan ansiosa. Y papá, dime, ¿cuándo volverás a casa? Creo que en dos días. Solo espero estar ahí para cuando tú vuelvas. Recuerden que tengo mi exposición. Espera un poco. No puedo, abuelo. No puedo faltar. Bueno, pues ponla. Es una exposición conjunta. No solo estoy yo. Hablaremos de eso más tarde. Quédate aquí por ahora. ¿Y por qué no vino Berk, Mehmet? No lo sé. Del desayuno que no lo veo. Ah, es una pena. Su tío está enfermo y no aparece. Qué irresponsable. Es un loquillo. ¿Dónde has estado, hermana? Estoy aburrido. Es obvio. ¿Quieres algo de beber? No. ¿No iremos al hospital? Sí, claro, pero descansemos un poco. ¿Me traes un café? Tengo muchas cosas que hacer. Vamos ahora. Hace dos horas que te espero. Deja de quejarte, Berk. Y levántate, es mi asiento. No me interesa tu asiento. No te preocupes. ¿Por qué te lo estás tomando con tanta tranquilidad? Eres tú quien debería calmarse. Ahora siéntate, debemos hablar. Está bien. Escucha, Berk. Esta peligrosa relación tuya con Tuxi se expondrá en cualquier momento. Hermana, no hables conmigo como si estuviéramos en una reunión. ¿Me estresas? No te preocupes. Todo va a salir bien. ¿En serio lo crees? ¿Pero por qué eres tan tonto? Mi abuelo no permitió que estuvieras con Elif porque era actriz y ahora estás con una modelo. ¿Y qué puedo hacer si es una modelo? Es su trabajo. Te quiero ver si te obligan a casarte con la prima de Gumus. Ahí sí que no podrás huir. ¿Qué harías al respecto? A ver, dime. Si él se entera que estás con una modelo... Él no se va a enterar de nada, hermana. Tú quédate tranquila con eso. Además, hemos tomado precauciones. Estamos encubiertos. ¿Pero qué pasa por tu cabeza, Berk? Mira lo que te has convertido. Encubierto, sí, claro. ¿Y qué es esto? Míralo tú mismo. Nuestra top model Tuxi con su novio rico y guapo. ¿Qué es eso? No puedo creerlo. Escúchame bien. No vas a volver a verla. Déjate de dar órdenes. ¿Quién te crees? ¿Ah, sí? No vengas a mí otra vez y te metas en problemas. ¿Y a dónde vas? ¿Qué hay del hospital? Yo voy por mi cuenta, hermana. No te preocupes. Lo siento. Tengo que irme. Es el aniversario de la muerte de mi marido. En dos días siempre visito su tumba. Frente a eso yo no puedo decidir. Pero nos gustaría mucho que te quedaras. Tengo que irme. Ay, pero sería una pena. Me sorprendió muchísimo cuando papá nos dijo que usted se iba. Yo volví de inmediato del hospital. Dejaste solo al pobre Ahmed. No, mi hija Pinar está con él ahora. Le propuse quedarme con él y cuidarlo esta noche, pero Pinar no aceptó. Es que ella ama mucho a su padre, mucho. Pero insiste en irse de inmediato. No sabe cuánto la extrañaremos. Entenderá cómo nos sentimos cuando tenga su propio hijo. Para entonces no estaremos aquí. Estaba delicioso. Que Dios bendiga por siempre esta mesa. Que así sea. Muy agradecido. Muchas gracias. Ojalá nos reunamos siempre para acontecimientos felices como este. Que así sea. Que así sea. Que así sea. ¿Bebamos el café en la sala de estar? Por supuesto. No te preocupes por ella. Ella está salvo aquí. ¿Cómo podría preocuparme si usted está aquí? ¿Bajar? ¿Y dónde está Berk? Tenía un compromiso. Tenemos una nueva novia en esta casa. Él al menos podría venir a cenar. Pero supongo que está muy ocupado. Con permiso. Igualmente. Sí, adelante. Señora Seref, la señora Pinar la llama. Espero que no sea nada malo. Gracias. Buen provecho. Gracias. ¿Tú también? Ajá. Querida, ¿qué estás haciendo? Yo... Ay, ¿cómo os deja eso? ¿Para qué tenemos tantas sirvientas? Ahora eres la esposa de Mehmet. Tu apellido, Sadoglu. Tienes que actuar en consecuencia. Debes aprender a comportarte en tu nueva vida. Gracias. ¡O pensar! ww ¿Cuál? 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 Gracias por ver el video.